El equipo vallenato Valledupar Fútbol Club sigue trabajando cumpliendo con el protocolo de bioseguridad. En las horas de la mañana se realizaron pruebas rápidas al plantel deportivo con resultados negativos para todos. Adaptándonos a esta nueva metodología, creo que para nadie es un secreto que este nuevo tipo de trabajo no es el que uno quisiera realizar, pero por el bienestar y por la salud nos estamos adaptando y esperemos que todo se mejore. En esta primera etapa lo que estamos realizando realmente quien enfoca el trabajo es el preparador físico, un trabajo de redactación física, donde la mayoría de los trabajos pues tienen que ver con trabajos funcionales y como lo dije inicialmente, realmente el que enfoca el trabajo es el preparador físico. Bueno, más allá del formato que se realice, lo único que espero es que realmente podamos hacerlo de la mejor manera, que no vayamos a afectar la salud ni el bienestar personal de ninguna persona. Yo creo que eso es lo primero, ya cómo se juegue, cuántos partidos o en dónde o cómo se vaya a realizar, creo que eso pasa a un segundo plan.